muy buenas noticias amigos pensionados se están adelantando los pagos para la letra r ya lo han confirmado varios beneficiarios adultos mayores y también personas con discapacidad recuerda decirnos aquí debajo del vídeo si ya te depositaron indícanos de dónde nos saludas qué tipo de pensión cobras y si eres de la letra r o de alguna de las anteriores que se supone ya debieron haber caído si no te ha llegado tu pago y eres letra r o de otra letra que ya pasó por favor también indícanos aquí debajo en los comentarios para saber cuáles son los beneficiarios que están pendientes de depósito y no olvides regalarnos un like a continuación te vamos a dar algunos casos donde se está adelantando el pago recuerda que a la letra r le corresponde según el calendario oficial hasta el próximo lunes mientras tanto puedes ir verificando el saldo de tu cuenta bancaria ya sea a través de la app del banco del bienestar o a través de la app del banco en donde cobres o a través del número telefónico del banco del bienestar o del banco donde te depositan si no te ha caído el pago y eres letra r no te preocupes amigo tienes hasta el lunes incluso el día de mañana podrían estar cayendo más pagos para extra esta letra perdón pero recuerda el día oficial será el próximo lunes entonces amigo aquí ya confirman letra r estado de méxico banamex recuerda que para estado de méxico van a cobrar un pago doble es decir van a cobrar adultos mayores 9600 y las personas con discapacidad 5 mil 900 pesos aquí una persona en comentarios dice acabo de retirar letra r en banamex de qué estado es y le contesta guanajuato guanajuato perdón letra r confirmó banco del bienestar en monterrey buen día disculpa de cuánto te llegó 4 mil 800 recuerda sólo en estado de méxico y coahuila van a recibir un pago doble un depósito adelantado en el resto del país sólo van a recibir el pago de un bimestre confirmó letra r monterrey banco bienestar y ahí la chica le responde ustedes saben si me creen yo cumplo es de mi abuelo entonces ya están confirmando adultos mayores banco del bienestar y también banamex y aquí abajo ya continuamos con las personas con discapacidad una persona publicó en facebook confirmo depósito letra r discapacidad banco es banco azteca estado de hidalgo en los comentarios otra persona dice también letra r confirmo y la misma persona que publicó dice hidalgo apenas apareció depósito en banco azteca discapacidad otra persona dice confirmo ya hay depósito letra r discapacidad banco azteca tabasco y nos muestra su captura de pantalla entonces amigos por favor déjanos saber si ya te depositaron si no te han depositado si eres letra r tienes que esperar mañana revisa tu saldo incluso en las próximas horas y si no será hasta el próximo domingo recuerda están depositando con base a este calendario que es el oficial si ves en internet otro calendario que no coincida con estas fechas y con estas letras no es el oficial esto ya lo podía conocer la secretaría de bienestar lunes 13 le corresponde a la letra r hoy depositaron a n o p y la letra q por favor no olvides suscribirte regálanos un like y síguenos es totalmente gratuito es más en este momento puedes dar clic en el botón de abajo que dice suscribirse presionas ese botón confirmas todas las notificaciones y listo de esta manera youtube te avisará en cuanto subamos más confirmaciones de depósitos recuerda en cuanto caigan más depósitos de todas las letras del abecedario nosotros te estaremos informando a través de un vídeo hasta aquí la información amigo por favor comparte este vídeo con tus amigos y conocidos para que todos se enteren de que ya está llegando el depósito de la letra r se está adelantando sólo en el caso de algunos beneficiarios no todos nos vemos en la próxima adiós